Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, mis niños. ¿Cómo amanecieron? Muy bien. Espero que estén muy bien en casita. Bueno, el día de hoy estamos en la clase de Exploración y Conocimiento del Medio. Bueno, el día de hoy estamos en nuestro libro integrado. ¿Nuestro libro integrado? ¿Sí, listos? Vamos a correr por nuestro libro. Muy bien. Entonces vamos a iniciar nuestra clase y el título del día de hoy se llama, nuestro tema, el sol y la luna. El sol y la luna. Bueno, pues el sol sabemos que es una estrella, la más importante en nuestro planeta. El volumen de la Tierra es de un millón de veces menor que el sol y la masa de la Tierra es nueve veces mayor que la de la superficie, del satélite. Muy bien. Entonces decimos que gracias al sol, uy, ¿qué tenemos gracias al sol? Muchas cosas en nuestro planeta Tierra. Entonces gozamos de un sinnúmero de beneficios porque, por ejemplo, ¿verdad? Debido a la energía solar, pues las plantitas van creciendo y pueden realizar la fotosíntesis. Bueno, así es como para todos sabemos, ¿verdad? Que también para nosotros, el ser humano, necesitamos de la luz del sol, los rayos del sol. Bueno, el sol, como sabemos, es una estrella más cercana al planeta Tierra y el centro del sistema solar. Bueno, entonces decimos que el sol es una estrella y es el centro del sistema solar. En tu cuaderno vamos a realizar este pequeño dibujo de un sol y una luna. Bueno, y en el sol lo vamos a colorear, lo vamos a iluminar como tú quieras. Aquí yo le hice que en las líneas de los rayos del sol vamos a escribir unas características del sol. ¿Qué es el sol? Es una estrella en el centro del sistema solar. Bueno, es una estrella amarilla que produce, ¿qué produce? Uy, mucha luz y mucho calor. Bueno, y el calor necesarios para la vida del ser humano en la Tierra. Muy bien, es nuestro, es, es nuestra principal fuente de energía. Bueno, entonces son unas pequeñas características que escribimos en nuestro cuaderno. Vamos a dibujar el sol, pero además vamos a reafirmarlo con nuestro libro en la página 38. Y eso es lo que nos vamos a realizar aquí en nuestro libro, ¿verdad que sí, princesita? Vamos a dibujar el sol en el cuadro primero. Y vamos a escribir una de las características del sol. Y abajo, en el cuadro número 2, ahí vamos a dibujar la luna. ¿Sí? La luna sabemos que es un satélite natural también dentro del sistema solar. Es el quinto más cercano y el, es el quinto más grande, perdón, de el sistema solar. Bueno, entonces decimos que también es un cuerpo celeste. También decimos que también refleja la luz del sol y tiene una superficie sólida y rojosa. Bueno, un detalle que les quiero comentar es que en el año de 1969, el 2 de julio, el primer, en el Apolo 11, fue cuando pisó por primera vez el hombre a la luna. Bueno, entonces es importante que nosotros conozcamos un poquito más a fondo, pero vamos a continuar un poquito más con nuestra clase. En la página 39, ¿sí? En la página 39, escribe, ¿en qué momento del día realizas estas actividades? Sí, es muy fácil. ¿En qué momento del día realizas estas actividades? Yo creo que en la noche no vas a la escuela, ¿verdad? Entonces, sería de día. Y así sucesivamente vamos a ir viendo las imágenes para ponerlo si es de día o es de noche. Para eso, ¿verdad? En la parte de aquí abajo también van a escribir en numeración conforme va cada una de las imágenes en orden de cada actividad para que esos personajes, ¿verdad? Tengan el numerito aquí en este cuadrito de cada actividad que realizas. Muy bien. ¿Qué es lo que realizas primero en el día? Hasta llegar primero, segundo y tercero. Entonces, todas estas imágenes, todas, todas, vamos a poner ahí si lo haces de día o de noche. Algunas actividades podrías decir, ay, pues sí lo puedo hacer de día y también de noche, como es el cepillado de dientes, ¿verdad? Así que lo ponemos también, ¿verdad que sí? Y tú te cepillas los dientes, sí, ay, qué bueno. Entonces, dice, ¿sabías que el planeta Tierra gira sobre su propio eje? Y a este movimiento se le llama rotación. Y a este movimiento da lugar al día y la noche. ¿Qué significa eje? También en tu cuaderno vas a ir escribiendo los glosarios porque son palabras extrañas que vamos a ir conociendo su significado. Eje, línea imaginaria que atraviesa un cuerpo que gira. Así que una línea imaginaria de un cuerpo que gira. Así que dice eje. Eso significa eje. Así que nos vemos para la próxima y espero que hagas muy bien el dibujes, el sol y la luna y pongas esas características importantes.